Y estamos con Mariano Dieves que se programa hoy en las canchas de PASCO Ganador del torneo de Bordó, cuarta categoría contra Gustavo Brujo El resultado 6-4, 3-6, 6-2 Mariano, tú mismo, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta final? Bueno, Agus, piste siempre me había ganado Y empecé con todo pegándole zurdo, no sabía cómo contraarle Y bueno, hice el juego que hago siempre Muy al límite contra el revés de él, potente Y bueno, saca adelante, ganó en el segundo Y el tercero, no sé, se fue Como que no, se veía ¿Tu mejor arma para este partido, esta final tan complicada? Y no sé, la garra por ahí, más que nada, güey Bueno, y lo que más está complicado de Gustavo, ¿qué ha sido? Y no, que él me gustaba a mi revés y me pude invertir bien Y bueno, le gané, es lo que yo, me parece que fue ese el tema Acabas de conquistar por dos cuartas Ah, ¿por qué vas ahora? Y por Wibleron ¿Wibleron te quieres llevar? ¿Cómo vamos en Wibleron? Y desde allá a Milan, de Aderogés Vamos a sumar todo hasta agosto Te vamos a ver paseándote por la tercera Y ojalá, y me suben No, no, pero por voluntad propia ¿Eh? Por voluntad propia ¿Tendría que ya subir? No, te pregunto No, ya sé ¿Te atreves o no te atreves? No, ya sé, voy a jugar el Master y ganarlo Que me suban como número uno Es un año bueno A José Padula Ah, Padula, sí Y a mi gran rival que se lo dedico al triunfo y te espero Es Caracan Jorge ¡Epa! El ídolo Estoy esperando Un rival duro Duro, sí Estos dos más o menos Están picantes Bueno, felicidades Mariano Y esperamos verte en otro final pronto ¿Sí? Muchas gracias A ti